¡Hola! 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 ¡Hoy es jueves! Hoy es jueves y los jueves mamá sube un video en YouTube. Entonces, hoy los voy a entrevistar. A ver, chicos. ¡No nos vas a entrevistar! ¡Pero ven acá! ¡Pero ven acá! ¡Ya revivirá la mamá! Oigan, chicos. Hoy, ¿qué hicimos? ¡Pero mamá no va a hacer nada! ¡Vamos a jugar! ¡Va a hacer lava! ¿Quién va a hacer el lava? ¡Ya! ¿Tú vas a hacer el lava? ¡Sí, aquí va! ¿Aquí va? ¿Y qué tienes que llevar para hacer el lava? ¡El poco! ¡El poco! ¡El poco! ¡El poco! ¿Cómo puedes decir eso? ¡No! ¡No! ¡La cobata! ¡Eso! ¡Y los dulces! ¡Y los dulces! ¡Explícale a la gente qué es el lava! ¿Cómo podrías explicar eso? ¡El papá! ¡El papá de Shabbat! ¡Claro! ¡El lava! ¡Oye! ¿Te acuerdas que te pusieron una tarea en la escuela? ¡Sí! Y te preguntaron que cuál de las cosas o los símbolos del judaísmo tú te identificas más? ¡No! ¡No me los dieron! Pero yo te di los recortes, ¿te acuerdas? ¡No me los dieron! ¿Pero de qué fue el recorte? ¿Te acuerdas? ¡Fue de los sellos! ¡No! El tuyo es los sellos. ¿Y los tuyos? ¡De las toras! ¡De las toras! ¡No! ¿Qué pasa si no tiene el sello? ¿Qué sucede? ¡No es kosher! ¡No es kosher y no te lo comes, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡Oigan! ¿Tú te sabes la braja apenas abres los ojos? ¡Bueno! ¡Adiós! ¡No! ¡Ven! Todavía está en la entrevista. ¿Cuál es la braja que tú dices apenas abres los ojos? ¿Cuál es? ¡La O! ¡No! ¡Aquí va! ¡Ven! ¡Salud! ¿Cuál es la braja que tú dices apenas abres los ojos? ¡Se vivo! ¡Sosotros! ¡Hanuka! 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 ¡Se vivo! ¡Sosotros! Yo sé que tú estás aprendiendo ahorita todas las canciones de Hanuka. ¡No, no, no! Espérate. Pero ¿cuál es la braja que tú dices apenas abres los ojos? ¿Cuál es? ¡El chamás! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuál es la que apenas abres los ojos que mamá te da besos y te dices que hay que decir? ¡Buenas noches! ¡No! ¡Eso es de la noche! ¡Laila Top! ¡No, Laila Top es de la noche! ¿Cuál es la del día? Apenas te levantas, ¿qué es lo que decimos? ¡Que más está ahí la donna y no es nada de día! ¡Eso es el cheval para dormir! 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 ¡Amen! ¿Viste? ¡Es modea ni! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Otra entrevista más? ¡Otra! ¡No! 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 ¿No más entrevistas? ¡Oh, oh! ¡Se cayeron los dulces! ¡No importa! ¡No ven! ¿Entonces ya no más entrevistas? ¡No! ¡Ok! ¡Me va a dar de plazo! ¡A ver! ¡Otra cosa! ¡Mintira! ¡Vamos a preguntar otra vez! ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Cómo se llama la tita? ¿Cómo se llama la tita? ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Oye! ¡Pero ven acá! ¿Esa fue toda la entrevista que me concedieron? ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Decíame mis dulces! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! Bueno, entonces despídete. ¿Cómo se despide uno? Aquí va. ¿Cómo se despide uno de una entrevista? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y cómo es que tú dices cuando eras chiquito que decías ¡Gracias por venir! ¿Cómo era que decías? ¡Gracias por venir! ¡Oye! ¡S fraternizada! ¡S fraternizan! ¡Hola! ¡Uh, jato! ¡Salud! ¡Sop, sop, sop! ¡No, cariño! ¡Hola, soco, bajo! ¡Esta hora ya hago! ¡Wow! ¡Ya te la sabes, hijo! ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Pero, cariño, ya están en el piso, ya no sirven. Bueno, no sé si tú ya estás grabando. Espérate. Hijo, no sé qué hiciste. ¿Está grabando? ¡Ay, sí! Aquí sigue grabando. ¡Ay, perdón! Pero es que con ellos toca así. Oigan, chicos, en Hanukkah, ¿qué se prende? Las velas. ¿En una? Nerot. Son nerot, sí, pero en una... ¡Esplotó! ¿Qué es eso? ¿Qué explotó? ¡Oh, my God! Un cohete. ¿Un cohete? Un volcán. Ok. Tú le quieres decir... Tú quieres decir... ¿Cuál es el peluche... Blah, 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 blah. Creo que está demasiado contento. ¿Cuáles son los peluches... El peluche favorito de mamá? ¿Cuál es? La vaca. ¿Es una qué? Vaca. ¿Una vaca? ¿Pero? ¿Por qué mamá tiene una vaca? Bla, bla, blah, 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 blah. ¿Cuál es el desayuno favorito de Akiba Yehuda? Pupú. No, así no es. ¿Por qué los niños siempre dicen pupú? Ven, ¿cuál es el desayuno favorito de Akiba Yehuda? Sándwich. ¿Sándwich de qué? De pavo. De pavo. ¿Y el tuyo? Pupú. ¡Ah! ¿A ti te gusta la arepa? ¿Quién le gusta la arepa? Yo. Akiba. Akiba. Akiba le gusta la arepa. Bueno, un besito a todos. Un besito, un besito, un besito. Bye. 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 Esto fue una entrevista para Akiba Yehuda de mamá. Yeah. No. Bye. 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 ¡Gracias!